Bienvenido, este tutorial le mostrará el flujo de trabajo de contabilidad del software Magaya. Abordaremos cómo configurar el sistema de contabilidad, las bases del sistema de contabilidad, la lista de cuentas, también llamada libro mayor, y los productos y servicios que compra y vende. La configuración se puede realizar al ingresar a Archivo y seleccionar el asistente de contabilidad. Más adelante en este video abordaremos todos los temas incluidos en el asistente. También puede ir a Mantenimiento, Configuración y Contabilidad. Hay muchas opciones aquí, así que las revisaremos para ver qué se aplica a su negocio. Una opción importante es la moneda local. Cuando comienza a usar una nueva base de datos o instala Magaya, puede seleccionar una moneda local. Si trabaja con múltiples monedas, habilite la opción y haga clic en Lista de monedas. Elija la moneda que usará y haga clic en Esta moneda está activa. Luego, regrese a la pantalla de Configuración de contabilidad y seleccione su moneda local. Se recomienda que las empresas radicadas en Estados Unidos usen dólares estadounidenses. Puede usar tantos tipos de monedas como necesite. Ahora analizaremos el sistema de contabilidad. Recomendamos que configure dos secciones principales antes de que comience a generar transacciones de contabilidad. Estas son la lista de cuentas y los productos y servicios. El sistema de contabilidad de Magaya está completamente integrado con sus operaciones. Esto significa que todas las cuentas, los servicios y las transacciones se pueden conectar directamente a una operación. Este es uno de los mayores beneficios de usar el sistema de contabilidad de Magaya. Ahora, comencemos con la lista de cuentas. La lista de cuentas también se conoce como Libro Mayor. Incluye una lista de todas sus cuentas, el tipo y número de cuenta, su saldo y otros datos. Si desea agregar una, simplemente haga clic en Agregar e ingrese los datos en el cuadro de diálogo. El campo Tipo tiene diferentes tipos de cuentas. Por ejemplo, todos los ingresos, gastos o el costo del tipo de bienes se relacionarán con las cuentas que figuran en su estado de resultados. Todos los tipos de activos, pasivos y títulos aparecerán en su balance general. Estos son solo algunos ejemplos. Puede agregar el tipo de cuenta que desee y luego simplemente ingrese el nombre de ésta. Según el tipo que seleccione, podrá ingresar un saldo inicial o no. Todo dependerá del tipo de cuenta. Por ejemplo, cuando agregue el tipo de tarjeta de crédito, observe cómo aparece el campo de saldo inicial. Para la cuenta de tarjeta de crédito, simplemente ingrese un nombre y el número de cuenta. Aquí solo ingresaremos los últimos cuatro dígitos. Además, observe que la lista de cuentas es alfanumérica. Esto significa que si quiere realizar una búsqueda por número de cuenta dentro de la lista de nombres, puede anteponer los números de cuenta a los nombres de ellas. Esto facilita un poco la búsqueda. A continuación, tenemos el campo de cuenta principal. Si observa la lista, verá una cuenta de costo de transporte. La cuenta de costo de transporte es la cuenta padre del costo de transporte aéreo. Esto significa que en sus informes, verá las cuentas en orden jerárquico. Puede tener la cantidad de niveles que desee. En el campo de saldo inicial, simplemente ingrese su saldo inicial y la fecha a partir de él. Luego, cuando hacemos clic en el botón Aceptar, el sistema creará un registro del diario para esto. A continuación, puede ingresar el tipo de moneda y puede desactivar cualquier cuenta en cualquier momento. Al usar el botón Inactivo, podrá desactivar cualquier cuenta sin la necesidad de borrarla. El sistema no le permitirá borrar las cuentas que estén vinculadas a alguna transacción contable. Esto es por su seguridad. Por último, haga clic en Notas para ingresar las notas que desee y luego haga clic en Aceptar. Notará que ahora tenemos una cuenta de MasterCard. Si no recuerdo el nombre de mi cuenta, por lo general puedo recordar el número de cuenta. Esta es la razón por la que pongo un prefijo antes de MasterCard. Entonces, simplemente ingreso 4, 5, 6, 7 y la cuenta aparece rápidamente. Esto es muy útil cuando buscamos cuentas en diferentes listas. Existen algunas otras opciones en la lista de cuentas. Revisemos algunas de ellas. Cuando hace clic en los botones de acción, puede seleccionar Registros de diario generales. Observe que aquí hay dos registros de diario, uno para mi Visa y otro para mi MasterCard. Para agregar un registro de diario, simplemente haga clic en Agregar. Pero en este ejemplo, simplemente editaremos el registro de MasterCard. Ingrese fecha, recordatorio, número de registro y división para cada registro de diario. El sistema puede generar los números de registro en su configuración de contabilidad. En la sección de Datos, deberá hacer clic en Agregar para agregar todas las cuentas que desee. Luego, deberá agregar los valores en las columnas de Débito y Crédito. Antes de hacer clic en Aceptar, asegúrese de que los montos de Débito y Crédito sean iguales y luego haga clic en Aceptar. Ahora volvamos a las listas de cuentas. Revisemos rápidamente una conciliación bancaria. Observe que aquí tengo dos cuentas bancarias, una en dólares estadounidenses y otra en yenes japoneses. Como ya dijimos, cuando agregamos los tipos de moneda al sistema, Magaya crea automáticamente una cuenta bancaria, cuentas por pagar y una cuenta por cobrar para cada tipo de moneda. Seleccionamos nuestra cuenta en dólares estadounidenses y luego hacemos clic en Acciones y en Reconciliar. En esta pantalla, necesitará obtener la fecha y luego el saldo final de su estado de cuenta. A continuación, para cada débito y crédito, deberá ver cuáles se han borrado. Puede borrar cada línea haciendo clic en el botón Remover. En el lado derecho, puede agregar, editar o eliminar cualquier transacción que desee. Cuando termine, observará algunos totales en la parte inferior y cuando la diferencia no revisada sea cero, el resultado estará bien. Esto significa que puede volver a la parte superior y hacer clic en el botón Salir. Cuando haga clic en el botón Salir, Magaya le preguntará si desea imprimir los informes de conciliación. Puede hacerlo si lo desea. Ahora analicemos los productos y servicios. Aquí tendrá una lista de todos los servicios que adquiere y vende. Cada producto y servicio tiene un código, una descripción, un número de cuenta, que es el nombre que figura en su lista de cuentas, un tipo y un monto. Para agregar un nuevo producto o servicio, simplemente haga clic en Agregar y complete los campos en el cuadro de diálogo. Aquí hay muchos campos, pero analizaremos los más importantes para usted. El campo Tipo se usa para clasificar sus bienes y servicios y está relacionado con diferentes funciones dentro del sistema. Analicemos los tres tipos más importantes, flete, otro flete y otro. Flete es simplemente sus fletes principales, flete aéreo, flete marítimo y flete terrestre. En el caso de flete aéreo, este sería el costo o ingreso por flete aéreo. Otro flete es cualquier otro tipo de flete. Por ejemplo, en el caso del transporte aéreo, esto sería el combustible, la verificación y la seguridad. Tenga en cuenta que si tiene un flete con todo incluido, puede simplemente usar el tipo flete. Magaya distingue los distintos tipos de flete principalmente por motivos de documentación. En la guía aérea, el tipo flete estará en el cuerpo y el tipo otro flete estará en la parte inferior derecha. El tercer tipo que analizaremos es otro. Otro se usa para cargos accesorios y gastos generales. Por ejemplo, los gastos de electricidad o por guardar algo en el almacén. La diferencia entre otro y flete u otro flete es que otro puede usarse para costos planos o precios multiplicados por la cantidad de artículos. El tipo otro se usa junto con un campo de precio o el botón de tarifa. Por otro lado, flete y otro flete dependen del modo de transporte, puerto de carga, puerto de descarga e información del producto. Flete y otros fletes tienen tarifas. Observe que cuando seleccionó otros fletes, el precio ahora dice Tarifas del usuario de costos de transporte. Puede configurar todas las tarifas en la sección de Tarifas. A continuación, ingrese a la descripción y observe que el código se genera automáticamente. Puede cambiar el código si lo desea. Luego, seleccione una cuenta de la lista de cuentas. En este ejemplo, vincularemos la verificación con el ingreso de flete aéreo. Para establecer un precio para la verificación, podemos usar tarifas. Tenga en cuenta que los precios que fortalezca en este nivel se aplicarán a todos sus clientes y proveedores. Si le gustaría establecer tarifas o precios específicos para otros clientes y proveedores, deberá ingresar a Mantenimiento y configurar los precios y las tarifas en sus perfiles. El sistema usará los precios y las tarifas que se encuentren en el perfil del cliente o el proveedor antes de usar las tarifas o precios que se encuentren aquí. Ahora, veamos rápidamente la pestaña de Creación automática. Aquí puede decidir si desea que el cargo se aplique en el sistema. Por ejemplo, me gustaría que la verificación se habilite automáticamente para todos los embarques hijos aéreos. Al configurar la creación automática dentro de los productos y servicios, estoy diciéndole a Magaya que muestre este servicio particular en todos los embarques hijos aéreos independientemente del cliente. Si quiero que se muestre mi verificación solo para clientes específicos, debo hacerlo dentro del perfil del cliente, en Mantenimiento. Después, hacemos clic en Aceptar y luego en Actualizar y ya tenemos nuestra verificación. Hay diversas opciones en los botones de acción, así que revíselos. Analizaremos los informes un poco más adelante. Ahora, repasemos las cuentas por cobrar. El proceso de cuentas por cobrar tiene tres áreas. Las facturas de cobro, los pagos y los depósitos. Hablemos primero de las facturas de cobro. Puede crear una factura de cobro usando el botón Agregar. Tenga en cuenta que también puede agregar reintegros de pagos al ingresar a la lista de facturas de cobro y hacer clic en el botón Agregar. Se puede generar una factura de cobro o un reintegro de pago desde cualquier transacción de operación. Por ejemplo, si vamos a un embarque hijo, podemos hacer clic en el botón Generar para crear facturas de cobro y reintegros de pagos. Esto también puede hacerse desde el embarque madre. Ambos embarques, tanto el madre como el hijo, tienen la opción de transacción por embarque. Aquí puede agregar una factura de cobro o un reintegro de pago. Además, observe que si hace clic en el botón Acciones, puede vincular una factura de cobro. Esto significa que ya ha creado una factura de cobro en contabilidad y puede vincularla aquí al seleccionar la factura de cobro y hacer clic en Aceptar. Esta función está disponible en todas las transacciones de operación de Magaya. Ahora, vayamos al recibo del almacén. Aquí tiene la misma función. Haga clic en Acciones y luego ingrese al listado de transacciones. Aquí puede agregar una factura de cobro o un reintegro de pago o simplemente haga clic en el botón de acciones y vincule una factura de cobro en contabilidad. Ahora, realicemos el flujo de trabajo de cuentas por cobrar. Podemos hacer clic en Facturas de cobro y luego en Agregar factura de cobro. El número proviene de la configuración de contabilidad, pero puede cambiarlo o bloquearlo. Las cuentas por cobrar se pueden modificar para que reflejen el tipo de moneda. Puede elegir la fecha de factura de cobro y la fecha de vencimiento, los plazos de pago y la división de la empresa. A continuación, seleccione el tercero a quien le enviará la factura, Facturar A. Luego puede agregar los cargos que provienen de sus productos y servicios o cuentas, que provienen de su lista de cuentas. Si desea agregar un cargo, simplemente haga clic en Agregar y seleccione los productos y servicios. Agreguemos un simple honorario de documentación. Puedo agregar otra descripción si quiero y el precio. Después hacemos clic en Aceptar y el cargo estará creado. Puede agregar tantas líneas de cargos como desee. Ahora, hacemos clic en Aceptar y la factura de cobro se habrá creado. A continuación, tenemos los pagos. Podemos pagar esta factura de cobro simplemente ingresando acciones y recibiendo el pago, o bien, podemos ingresar a la sección de Pagos y hacer clic en Acciones, Pago del cliente. Tenga en cuenta que también puede generar reembolsos para proveedores. Puede hacer lo mismo desde la lista de pagos, haciendo clic en Agregar. Ya que hemos creado una factura de cobro, encontrémosla. Debe ir a Acciones y seleccionar Recibir pago. Existen varias formas de recibir pagos, así que las repasaremos. Comencemos con los cheques. Si recibe cheques, ingrese el número del cheque y el monto total recibido. Digamos que recibimos 100 dólares. A continuación, seleccione las facturas de cobro y actualice el campo de monto pagado. Ya que recibimos 100 dólares y la primera factura de cobro es por 35 dólares, entonces 100 menos 35 es 65 y podemos dividir el dinero entre ambas. Observe que al final dice Monto pagado. El monto pagado debe ser igual al monto recibido. Puede agregar recordatorios, seleccionar la cuenta por cobrar y elegir su división. Cuando finalice, puede hacer clic en Aceptar y el recibo de pago se habrá creado. Si recibe efectivo, simplemente escriba Efectivo en el campo de número de cheque e ingrese el monto total recibido. Nuevamente, puede seleccionar las facturas de cobro y actualizar la columna de Monto pagado. Aquí tenemos el monto pagado equivalente al monto recibido. Si recibe transferencias bancarias, ingrese el número de la transferencia aquí y el monto total recibido. Nuevamente, elija las facturas de cobro y el monto pagado y luego seleccione Depositar directamente. Aquí deberá elegir la cuenta bancaria que recibió la transferencia. Al realizar las transferencias bancarias de esta manera, no será necesario que agregue un depósito en Magaya. Con Efectivo o cheque, deberá agregar un depósito en Magaya para actualizar su cuenta bancaria. De lo contrario, el dinero permanece en la cuenta de fondos no depositados. El último ejemplo usa una combinación de montos recibidos y los créditos. Primero, seleccionaremos a nuestro agente. Digamos que hemos recibido 100 dólares por transferencia bancaria. Esto significa que deberíamos depositar esto directamente en el banco. La diferencia principal ocurre aquí. Observe que tenemos reintegros de pagos. Lo que podemos hacer en este ejemplo es seleccionar la factura de cobro y los dos reintegros de pagos. Observe que la columna de monto pagado tiene valores negativos para los reintegros de pagos. Esto significa que los montos se aplicaron a la factura de cobro. Debido a que hemos recibido 100 dólares y tenemos 166 de crédito, tendremos que actualizar el campo de monto pagado para que refleje el monto total. Ingresaremos 266 y veremos cómo ahora el monto pagado es equivalente al monto recibido. Una vez que hagamos clic en Aceptar, podremos ver el recibo de pago. Cuando volvemos a la lista de cuentas, vemos 35 dólares y fondos no depositados. Esto significa que debemos generar un depósito para transferir los 35 dólares a una cuenta bancaria. En la pantalla de depósito, puede agregar un pago de depósito o un depósito normal. Esto también puede hacerse desde la pantalla de lista de depósitos, simplemente haciendo clic en Agregar. Ahora, agreguemos un depósito por los 35 dólares. Haga clic en Agregar, luego en Pago de depósito. Aquí seleccionaremos nuestra cuenta bancaria y la fecha y revisaremos el depósito. Después de hacer clic en Aceptar, tendremos el ticket de depósito. Cuando volvemos a la lista de cuentas y hacemos clic en el botón Actualizar, podemos ver nuestra cuenta bancaria y hacer clic en el botón Detalles. Aquí veremos que tenemos un depósito de 35 dólares. Ahora, repasemos las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar incluyen las facturas de pago y los cheques. Puede agregar un cheque al ingresar a Facturas de pago. Hacer clic en Agregar y seleccionar ya sea Factura de pago o Crédito de factura de pago. O bien, al ingresar a la lista de facturas de pago y hacer clic en el botón Agregar. Al igual que con las facturas de cobro, puede ingresar a cualquier transacción operativa y hacer clic en el botón Generar. Esto generará ya sea Facturas de pago o Créditos de factura de pago, según sus cargos. En los embarques, ya sean Madres o Hijos, puede hacer clic en el botón de Transacciones y seleccionar Transacción por embarque. Aquí puede agregar una factura de pago o un crédito por factura de pago. Además, tenga en cuenta que cuando haga clic en el botón de Acciones, podrá vincular una factura de pago. Por ejemplo, si crea una factura de pago para pagarle a un camionero antes de que ha finalizado el embarque, puede vincular esa factura. Estas mismas funciones están disponibles en todas las demás secciones. Por ejemplo, si ingresamos a Recibos de almacén, hacemos clic en el botón Acciones y seleccionamos Listado de transacciones. Podemos agregar la factura de pago o el crédito de factura de pago aquí y hacer clic en Acciones para vincular esta factura. Ahora, repasemos el flujo de trabajo de cuentas por pagar. Ingresamos a Facturas de pago y hacemos clic en Agregar y seleccionamos una factura de pago. Tenga en cuenta que el número de la factura proviene de su configuración de contabilidad. Si recibe un número de factura de pago de un proveedor, una buena práctica recomendada es actualizar este número para que refleje el que éste ha enviado. Elija la cuenta de cuentas por pagar para que refleje su tipo de moneda, la fecha de la factura de pago, las condiciones de pago, la fecha de vencimiento y la división. A continuación, seleccione el proveedor y agregue un cargo que proviene de sus productos y servicios, o bien, una cuenta proveniente de su lista de cuentas. Agreguemos un cargo, seleccionemos el tipo e ingresemos una descripción. Luego, podemos ingresar un precio y hacer clic en Aceptar. Al finalizar, podemos hacer clic en el botón Aceptar y podemos ver nuestra factura de pago. Para poder pagar esta factura, puede hacer clic en el botón Acciones y seleccionar Pagar factura de pago, o bien, puede ir a Cheque o Lista de cheques y hacer clic en el botón Agregar. Aquí puede usar su asistente para pagar a múltiples proveedores, pagar diversas facturas por pagar a un proveedor, emitir un cheque de gastos, que es simplemente un cheque sin una factura de pago vinculada, un cheque de reembolso, o incluso pagar impuestos sobre las ventas. Todo esto está disponible en la pantalla de cheques. Solo debe hacer clic en el botón Agregar. Ahora, vayamos a Facturas de pago. Haga clic en el botón Acciones y seleccione Pagar factura de pago. Puede elegir una cuenta por pagar, una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, y luego seleccione el tercero al que se le pagará, Pagar a. El número de cheque se mostrará automáticamente, así como la fecha de este y el monto total. Aquí el monto total debe ser igual al monto total pagado. Luego, seleccione sus facturas de pago. Por ejemplo, seleccionaremos esta y luego debemos asegurarnos de que el monto total pagado sea equivalente al monto total. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar y se habrá generado su cheque. Si tiene su propio talón de cheques, puede seleccionar diferentes plantillas de cheques. Luego haga clic en Imprimir y seleccione la impresora de talón de cheques y habilite Imprimir solo los campos. Esto imprimirá solo los campos en su talón de cheques. Ahora, repasemos los informes y estados contables. Puede elegir cualquier reporte contable ingresando al menú de reportes y seleccionando el que desee. Veamos rápidamente nuestra configuración de contabilidad ingresando a Mantenimiento, luego Configuración y seleccionando Contabilidad. En Contabilidad, tenemos una pestaña de reportes. Tenga en cuenta que tiene diferentes tipos de reportes financieros y puede elegir los períodos de retardos de las cuentas por cobrar y por pagar. Analicemos primero las cuentas por pagar. Desde la lista de facturas de cobro, podemos hacer clic en Acciones y seleccionar cualquier reporte de ventas. Aquí tenemos diferentes reportes, como el de las facturas de cobro, pendientes y retardos. Analicemos brevemente el reporte de retardos. Esta es nuestra vista del reporte. Puede seleccionar cualquier fecha aquí. Elegir cualquier columna de reporte ingresando a Acciones. Luego, elegir las columnas para filtrar el reporte ingresando en Filtro y seleccionando Normal o Avanzado. Configurar sus reportes haciendo clic en el botón Configurar y seleccionando diferentes nombres y opciones. Puede guardar los reportes haciendo clic en el botón Guardar. Puede guardar los reportes con nombres específicos y luego, una vez que lo haya hecho, puede recuperarlos en cualquier momento yendo al menú de reportes y haciendo clic en Reportes Guardados. Observe que este es el reporte que acabamos de crear. Esto significa que Magaya lo usará para consultar datos en el futuro. También puede imprimir o enviar por correo electrónico el reporte que desee e incluso exportarlo yendo a Acciones o haciendo clic en el botón Exportar. Si queremos el estado contable de un cliente o agente, tenemos que ir a Mantenimiento y seleccionar Agentes de carga o clientes. Puede seleccionar al cliente que desee e incluso usar las teclas Control y Shift del teclado para seleccionar varios a la vez. En este ejemplo, seleccionaremos uno. Luego, haga clic en el botón Acciones y seleccione los estados contables. Aquí podemos visualizar, imprimir o enviar el estado de cuenta por correo electrónico. Visualicemos el estado de cuenta. Seleccione la fecha. Vea todas las transacciones abiertas como una flecha de estado de cuenta y luego seleccione la plantilla. Elijamos el detallado. Luego, hacemos clic en el botón Mostrar y ahora podemos ver el estado de cuenta de nuestro cliente. Observe que tiene los retardos en la parte inferior. Analicemos ahora los reportes de las cuentas por pagar. Vamos a la lista de facturas de pago. Hacemos clic en Acciones y luego en Reportes de compras. Aquí podemos ver las facturas de pago pendientes y los retardos. Ahora, seleccionemos las facturas de pago pendientes. Todas las opciones que vimos en el reporte de retardos de facturas de cobro también se aplican aquí. Ahora, veamos rápidamente algunos reportes financieros. Podemos ingresar al menú de informes de la parte superior, hacer clic en Reportes financieros y seleccionar un estado de resultados, un balance general o flujos de caja. Analicemos primero el estado de resultados. Seleccionaremos una fecha y ampliaremos la vista un poco para ver nuestros detalles. Ahora, veamos un balance general. Para eso, ingresamos a Reportes, Reporte financiero y luego a Balance general. Aquí puede ver un balance general completo. Si volvemos al menú de Reportes, podremos analizar brevemente los reportes de ganancias. Aquí los reportes de ganancias se organizan por cliente, vendedor, agente e incluso operación. Ahora, veamos rápidamente un estado de resultados por operación. Podemos elegir nuestras fechas y ampliar la vista. La diferencia entre un estado de resultados normal y uno por operaciones es que el normal mostrará las transacciones contables ordenadas según la fecha de transacción. Y el estado de resultados por operaciones mostrará todas las transacciones contables por fecha de operación. Este video le muestra las principales funciones contables y cómo las transacciones contables se vinculan a las transacciones de operaciones en Magaya. Consulte la base de conocimiento para ver artículos con instrucciones paso a paso, que puede imprimir o enviar por correo electrónico y que lo ayudarán a usar mejor el software. Gracias por mirar el video.